Vamos a iniciar el programa contándoles todo sobre la Ensenada Cuarta Etapa. Es un proyecto inmobiliario de Los Portales que nos ofrece lotes y casas a precios realmente accesibles. Además ya cuenta con una línea gratuita de información, así que conoceremos todos los detalles a continuación. ¡Suscríbete al canal! Esperando por ti, contamos con grandes facilidades de pago, con cuotas insuperables. Aprovecha ahora, que no te ganen y haz tu mejor inversión. Carlos, ¿qué tal? Estoy impresionado de cómo ha desarrollado esta zona y lo lindo que está el proyecto. Cuéntanos, ¿qué novedades? Correcto, Fernando. Muy contento de tener acá y muy feliz de poder saludar al público que nos está viendo. En estos momentos estamos con el lanzamiento de la cuarta etapa de nuestro proyecto, la Ensenada de Chiclayo. Un proyecto que en estos momentos lo tenemos en pre-venta para los amigos. Ahora, ¿qué nos ofrece esta nueva etapa? ¿Cuál es el principal atractivo? Sin duda, la ubicación. Estamos en una zona privilegiada, muy cerca al balneario de Pimentel. Tenemos en la zona colegios importantes, tenemos universidades, centros de salud. Estamos a pocos metros de la nueva avenida Prolongación Bolognesi. Esta es una avenida que conecta Pimentel con el centro de Chiclayo en pocos minutos. Hablaste de precio de pre-venta. ¿Es cierto que es ahí donde uno debe comprar, aprovechar, porque los precios están más bajos, porque venden en planos? ¿Es cierto eso? Correcto. Fernando, esta es la mejor época para poder comprar, no solamente porque encuentras los mejores precios, sino porque tenemos las mejores ubicaciones disponibles. Acabamos de salir a la venta y tenemos todas las ubicaciones disponibles para que los amigos que nos están viendo puedan venir a comprar. Tenemos precios en estos momentos desde los $13,579 dólares, lotes con pago al contado. Y si quieren el crédito directo, los portales lo ofrece, cuotas de $206 dólares mensuales y hasta 72 meses para pagar. Estoy gratamente sorprendido con los precios y las facilidades de este proyecto. Ahora entiendo el éxito. Invitamos a nuestros amigos para que conozcan el proyecto. Correcto. Invitamos a todos nuestros amigos. Estamos a la altura del kilómetro 4 de la carretera Pimentel. A la altura del kilómetro 4 con la avenida Prolongación Bolognesi. Trabajamos todos los días, desde las 9 de la mañana hasta las 6 y 30 de la tarde. Vengan, visítenos y los asesores de los portales los traerán al proyecto. Verán el lote y se irán con 50 soles y con su DNI empieza el proceso de la compra de su lote. Carlitos, gracias por la información. Ya lo saben amigos, vengan y aprovechen esta gran oportunidad. Carlitos, ¿dónde firmo? Fernando, por favor, acompáñame. Amigos de Chiclayo, si buscan independizarse, dejar de pagar alquiler, hacer una excelente inversión y cumplir el sueño de la casa propia, esto y más les ofrecen los portales. Con lotes dentro de una urbanización exclusiva en la mejor ubicación. Increíbles precios de preventa desde 11.990 dólares. Y crédito directo a sola firma, con cuotas desde 149 dólares mensuales. Da el gran paso hoy.